Luna Bella dejó el cristianismo tras propuesta sexual hecha por el pastor de su iglesia. Pero antes que nada, ¿quién es Luna Bella? Pregúntale a tu novio, es posible que él lo sepa. Y si te dice que no sabe, aquí te decimos quién es. Influencer, youtuber y actualmente modelo para la plataforma de OnlyFans, pero por mucho tiempo fue actriz para páginas pornográficas. Y gracias a su gran cantidad de videos en los que tenía relaciones en lugares públicos, fue ganando fama. En 2018 la actriz sorprendió a todos los internautas anunciando que dejaría atrás su vida de excesos ya que se encontraba dentro de una comunidad cristiana. Aunque muchas personas aseguraban que todo se trataba de una estrategia, Luna Bella reconoció que realmente se encontraba interesada en conocer más de la religión, pero vivió una serie de experiencias que le hicieron alejarse del cristianismo. En un podcast publicado en YouTube, reveló que el pastor de una de las iglesias a las que asistió se le insinuó sexualmente e incluso le pagó para que le realizara sexo oral. Este se le acercó y le dijo que a pesar de tener un cargo religioso, veía sus videos cuando se encontraba dentro de la industria. Aseguró que realmente tenía la intención de continuar en la religión, ya que se sentía cómoda y en paz. Sin embargo, se dio cuenta que existía mucha hipocresía y que todo se trataba de un negocio. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas sobre los hechos narrados por Luna Bella? ¿Crees que existan más casos iguales? Déjanos tus comentarios. Mi nombre es Yuri Treviño y esto es Inciso 1.